Inconformidad por los trabajos de reparcheos que se adelanta en la ruta del Cacao en el sector de la 28 ha generado inconformidad entre algunos habitantes del puerto petrolero que constantemente transitan por esta vía. Quienes aseguran los cierres intermitentes de la carretera ha generado demoras de hasta de una hora para llegar a sus lugares de trabajo o adelantar otras diligencias. No me lo imaginaba así. Ayer pasamos, pero entonces estaba más rápido, pero ahorita están demoradísimos. Terrible porque los que tenemos que ir a trabajar, imagínate. Estos trabajos deben realizarlos en la noche, con luces de estadio, para que no haya tanta cojeción a la entrada, la única entrada principal de Barranca, eso es lo más interesante. Porque tanta calle que hay dañada, y mire, dañando una calle Buenecitas, es que eso no es justo, eso no es justo. ¿Te lo habían dicho que iban a decir nada? Nada, nada. Pero mire, esta es que hay una colonona, debe que hay una tarancona en la red, y mire la calle Buenecitas, y allá la ciudad, todas esas calles dañadas. Ah, eso no es que eso no, eso es robar plata ahí, es lo que están haciendo. Muchos impacientes no esperaron y transitaban por la vía peatonal, colocando en riesgo la vida de otras personas. Muchos indicaron que estos trabajos se hubieran socializado con la comunidad, para tomar vías alternas, o buscar otras alternativas, por lo que se mostraron sus molestias. Ya llevamos casi media hora, y venimos de cincuentanario. No hubo como una planeación de esto, o sea, me parece esta vaina mal hecha, o sea, no tomaron como un, hacer como una vía de acceso, mientras que organizaban esto aquí, esto es terrible. Y lo peor de todo es que es una vía que está en buen estado, así fue el año pasado. Y lo peor de todo es que la carrera 28, que necesita arreglo, así la dejan. Ahora llevo unos usuarios aquí, que van para la clínica, la mandalena, con una urgencia, esto no es justo. Tenemos esto, mejor dicho, un solo desorden. Meter de plata a una vía que ya está arreglada. Hombre, esa plata debía invertirse en unas vías que sí realmente lo necesitan. Esta vía no tiene nada que hacerle. Según información, este es un trabajo nacional y no le compete al municipio, por lo que se pidió un poco de paciencia a la comunidad mientras se terminan estos trabajos.